Durante una persecución, elementos del grupo elite, apoyados por elementos de la policía municipal, se logró asegurar dos camionetas Nissan, una motocicleta y cuatro bidones de mil litros cada uno con combustible, al parecer sustraídos de manera ilegal en un ducto de Pemex. El operativo fue realizado en la sindicatura del Tamarindo, cuando elementos del grupo elite se percataban de un convoy de varias unidades y cuando éstos notaron la presencia de los uniformados, se inició la persecución. El grupo elite solicitó apoyo de elementos de la municipal, además con la participación de un helicóptero. Se logró ubicar dichas unidades abandonadas entre unas milpas que están a dos kilómetros de la carretera conocida como la 200. Las camionetas tenían placas pertenecientes al estado de Sinaloa y llevaban cada una dos tambos con mil litros de gasolina cada uno. Además, fue asegurada una motocicleta roja marca Keyway. Los responsables escaparon entre las milpas. Al lugar, arribaron autoridades periciales para llevar a cabo el trabajo indagatorio, quienes informaron que se trata de aproximadamente de 3.500 litros de combustible asegurado. autoridades perVerden autoridades perjudiciales a través de nuestras vidas. por lo que tiene que estar en una posibilidad de llevar a cabo el trabajo, y los respira, que tienen que estar en una posibilidad de llevar a cabo el trabajo. y los respira a cabo el trabajo, la ¡Gracias! ¡Gracias!